¿Cuáles son los posibles problemas de salud que pueden venir de la formación de sarro, más allá del tema que puede ser molestoso o estético? Sí, estético, sí. La gente normalmente le molesta lo estético, lo feo que puede llegar a ser. Mira, hace poco salió un artículo en donde el sarro dental, que produce la periodontitis en muchas ocasiones, está relacionado con más de 14 enfermedades a nivel sistémico. Hipertensión arterial, diabetes, bueno, son muchísimas. Honestamente, no pudiera decírtelas todas, pudiera pasarte el artículo si quieres para que lo pongas en la descripción de este live cuando terminemos, ¿no? Pero el más importante para mí, sobre todo porque te da la perspectiva real de hasta dónde puede llegar el desconocimiento de este tipo de problemas, es que, por ejemplo, en un artículo aparte, que también lo menciona este artículo que te estoy diciendo como en una de las 14 enfermedades, en un artículo aparte hablaban de que en cadáveres, no recuerdo cuántos cadáveres ya hicieron disección de su materia gris en el cerebro, ¿no? En pacientes que fallecieron, que tenían Alzheimer avanzado, ¿no? Y consiguieron, en los nódulos de los resguardos de memoria en el cerebro, consiguieron bacterias que se encuentran en el sarro dental y en las ingibitis, que migraron, migraron al cerebro esas bacterias, y no solamente eso, sino que generan una toxina en donde aparentemente, imagínate tú el nivel, y se me están parando los pelos en este momento, la responsabilidad del Alzheimer prácticamente ese estudio se la está dando a una periodontitis, a una ingibitis no controlada. ¡Wow! Dime tú si es importante. Totalmente importante. Ok. Hay diferentes niveles de sarro, ¿no? Cuando uno va a una limpieza, te hacen con la maquinita y te sacan el sarro que está visible. Pero tengo entendido también que hay un nivel de sarro que es ya más profundo, hay que hacer una limpieza por las encías, ¿es así? No sé si viste mi video o te contaron, o ese video mío, por ejemplo, es uno de los videos más vistos de mi canal, ¿no? Se llama lo que nadie te dice del sarro dental y cómo quitarlo, ¿ya? En ese video yo le explico a la gente una cosa que para mí es obvia, que a mí me la enseñan en primer año de odontología, y es que existe una cosa que se llama el sarro supragingival, es decir, por encima de la encía, que es el sarro que puedes ver a simple vista, y el sarro subgingival, que es el sarro que se genera por debajo de la encía. Bueno, esto para mí y para cualquier odontólogo, general, ni siquiera tienes que ser un especialista, es algo diario. Pero aparentemente esto a millones de personas le pareció una cosa que es impresionante, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad que yo entonces quiero recalcar aquí a los profesionales de la salud. Lo que es imprescindible, o mejor dicho, lo que es inverosímil para nosotros, lo que es diario para nosotros, es realmente impresionante para las personas en muchas ocasiones. Y en esta, que es una cosa tonta, que es una cosa diaria para nosotros, fíjate lo importante que ha logrado ser para personas, que yo creo que ya llegamos a las 10 millones de vistas de ese video, 8 millones de vistas, yo no recuerdo ya. Pero más allá de los millones de vistas están las interacciones, la cantidad de compartidas, ¿no? De, precisamente, enseñarle a las personas realmente el daño que puede generarle el sarro dental en su boca. Entonces, fíjate, para responder tu pregunta, me voy a ir un poquito, me voy a extender un poquitito. El primer sarro que se forma es un sarro blanco, ¿no? Es un sarro tanto supragingival como subgingival, por encima o por debajo de la encía. Este sarro, con los días y con las semanas, va a ir cambiando de color. Se va a ir poniendo marrón, se va a ir poniendo verde, se va a ir poniendo, hasta llegar, hasta un color negro, ¿ok? Ese sarro más oscuro normalmente se encuentra por debajo de la encía, porque las bacterias que se desarrollan en esa área son bacterias anaerobias y el color característico del desarrollo del sarro en esa zona es un sarro muy oscuro, ¿no? Por eso a veces vemos entre los dientes y nos vemos como una cosa negra y pensamos, a mí me han dicho muchos pacientes, no, doctor, es que yo creí que era caries. Y le digo, mira, vamos a hacerte una limpieza y ya verás qué es. Entonces, cuando le quito el sarro en la limpieza, me dice, ah, pero yo pensé que era una caries, ¿no? Entonces, más o menos esos son los sarros que se van a conseguir. Es decir, mientras más oscuro sea el sarro, más tiempo tiene en la boca del paciente. Es una, digamos que es una de las reglas más generales que podemos considerar. Wow. Ok. Ahora, estas limpiezas obligadamente tienen que hacerse donde un profesional, donde a ti si están en la Ciudad de México. Pero, ¿hay algo que puedes hacer en casa? Tal vez algún procedimiento casero para quitarte el sarro más allá de la cepillada. Mira, este es un tema que a mí me lo enseñaron. Y te voy a decir lo mismo que a mí me dijo mi profesor de periodoncia en la universidad, ¿no? Él entró a clase así, de una forma muy espontánea y rápida. Y dijo, el sarro sí se puede quitar en casa. Y todos nos vimos las caras porque dijimos, ¿qué clase de loco? Ya sabíamos, pues, que no era algo que a voz populi que se decía, ¿no? Algunos pacientes creen que hay truquillos por debajo, lo que nadie te dice y así por el estilo, ¿no? Y todos nos quedamos viéndonos las caras. Y dejamos que hablara. Y dijo, sí se puede quitar el sarro en casa. Con ácidos. Usted come mucho limón todos los días. Usted come mucho vinagre todos los días. Usted come frutas ácidas todos los días y el sarro se le va a caer. Y todos, ¡guau! Y se te caen los dientes con el sarro de una vez. Y ahí mismo, ahí mismo dijo, ahí mismo dijo. Pero adivinen qué. Todo sería ideal si los dientes no estuvieran hechos del mismo material que está hecho el cálculo dental. De calcio. Porque el calcio es enemigo o los ácidos son enemigos del calcio. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que les cuesta mucho entender esto porque de alguna forma, y tú probablemente seas víctima, víctima de este tipo de comentarios también, que piensan que es que uno se guarda las cosas, ¿no? Que uno no dice las cosas. Que uno es Illuminati del nuevo orden mundial. Que a uno le paga la Organización Mundial de la Salud. Bueno, por lo menos esos son algunos comentarios que yo recibo, ¿no? Te veo carita extrañado, pero te puedo mandar algunos de esos comentarios. No, no, totalmente. Si a mí me pasa. Y es más, ya pensé, el mejor título clickbait para este fragmento es lo que no te dicen los dentistas. Así que vamos a poner eso ahí. Pónselo, pónselo. Entonces, fíjate, para responder tu pregunta, y no hacer mucho suspenso para todos aquellos que nos están escuchando hasta este momento, la respuesta más sincera que les puede dar un odontólogo que tiene 10 años de ejercicio, es que no hay. No hay una forma eficiente, eficaz, efectiva de quitar el sarro en casa sin que usted corra peligro de creer que lo quitó todo, por ejemplo, sin que usted corra peligro de hacerse daño. Porque, ah, y el profesor aquel que te comento, terminaba aquella microintroducción de la clase diciendo, es por eso que los métodos eficientes para quitar el sarro de los dientes son métodos mecánicos, y esos son los que vamos a ver hoy. Y ahí empezaba la clase, ¿no? Entonces, los métodos que nosotros utilizamos en el odontólogo, o sea, en la consulta odontológica, son métodos mecánicos, ¿no? Hoy en día hay métodos de ultrasonido, hay métodos poco invasivos, hasta con láser he visto que en algunos sitios se quita el sarro, me parece una inversión realmente muy grande para lo que se va a hacer. Hay métodos mucho más económicos. Yo una vez me hice eso y no me quedó igual de bien que con el método mecánico. Mecánico, sí, es que ese es el tema. Pues sí logra desprender el sarro, pero no es la misma sensación de limpieza que te puede dar una remoción mecánica, ¿no? Totalmente. Pues sí logra desprender el sarro, 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 pues sí logra desprender el sarro,